El agua permitió el inicio de la vida en el planeta y sigue siendo nuestro bien natural más importante. En la actualidad, en algunas partes del mundo, los recursos naturales no cubren toda la demanda de agua y es necesario acudir a fuentes alternativas. Gracias a las tecnologías de desalación, es posible convertir agua de mar en agua de consumo. En algunas zonas del mundo es incluso la única opción de abastecimiento posible. Existen dos tipos de procesos de desalación, térmicos o por membranas. Dentro de este último se encuentra la osmosis inversa, la tecnología más extendida y sostenible hoy día. La osmosis es un fenómeno natural que se produce al intercambiarse materia entre dos soluciones que tienen distinta concentración y que están separadas por una membrana semipermeable, de modo que se equilibran las concentraciones de ambas soluciones de manera espontánea, sin necesidad de aportar energía. Es posible invertir este proceso artificialmente mediante la aplicación de energía. Si aplicamos una fuerza a un volumen de agua de mar que tiene alto contenido en sales, para hacerlo pasar por una membrana semipermeable, obtenemos en un lado un agua con muy baja concentración de sales y en el otro un agua altamente concentrada, llamada salmuera. Este proceso se denomina osmosis inversa y se ha industrializado hasta el punto que hoy en día se obtienen a nivel mundial millones de litros de agua dulce a partir de agua de mar. El proceso de desalación comienza con la captación de agua de mar, principalmente a través de tomas abiertas o pozos playeros. Las tomas abiertas permiten captar mayores caudales de agua y por ello son el método más aconsejado para plantas desaladoras de gran tamaño. Sin embargo, la calidad del agua que proporcionan no es tan estable a lo largo del tiempo, viéndose afectada por la presencia de turbidez, cambios de temperatura, vertidos al mar o los efectos producidos por temporales. El sistema de pozos proporciona agua de mejor calidad y más estable, gracias al proceso de filtración natural que se produce en el terreno. En la captación es necesario el empleo de bombas para impulsar el agua de mar hacia la planta, situadas en la superficie o sumergibles. En las bombas sumergibles, el agua de mar entra a través de los huecos de los impulsores de la bomba, donde es propulsada radialmente debido a la acción centrífuga. Estos impulsores están conectados a un solo eje, accionado por un motor de inducción. La alternancia de impulsores y difusores consigue aumentar la presión en cada etapa hasta alcanzar la presión suficiente para impulsar el agua de mar hasta la planta desaladora. El agua de mar debe ser pretratada, en mayor o menor medida, dependiendo del tipo de captación y de las características fisicoquímicas del agua. En esta primera etapa de pretratamiento, la tecnología más comúnmente utilizada es la filtración con arena de diferente granulometría. Aquí quedan retenidos la mayor parte de los sólidos en suspensión de más de 20 micras. Estos filtros se van ensuciando y perdiendo su eficacia a medida que se utilizan y van reteniendo los sólidos, por lo que deben realizarse lavados a contracorriente de forma periódica. Aunque el desarrollo tecnológico de la ósmosis inversa ha permitido reducir el uso de productos químicos, aún es habitual la dosificación de antiincrustante previo al proceso para evitar la deposición de sales en las membranas al operar a conversiones altas. Los filtros de cartucho suponen un sistema de seguridad adicional que se instala antes de las bombas y las membranas de ósmosis inversa y garantiza su protección, reteniendo aquellas micropartículas que hayan superado las etapas anteriores de pretratamiento. Su tamaño de filtración normalmente es de entre 1 y 5 micras nominales. Una vez pretratada el agua, es necesario impulsarla hacia el bastidor de membranas con la presión suficiente, normalmente entre 50 y 60 bares, para que el proceso de la ósmosis inversa se lleve a cabo de forma eficiente. Esto se realiza mediante una bomba de alta presión. Este es el corazón del proceso de desalación. El sistema está compuesto por unos bastidores, conformados por una serie de tubos de presión, alojando cada uno de ellos un número de membranas, normalmente 7 en serie. El proceso de la ósmosis inversa comienza cuando se aplica presión al agua de mar, forzando el paso de las moléculas de agua a través de las membranas de forma tangencial. Entre un 40 y 45% del agua traspasa la superficie de esta y se dirige hacia el colector de permeado o producto. Dicha agua contiene una baja cantidad de sales, ya que éstas han sido rechazadas por las membranas, hasta en un 99,98%. La otra parte del agua, aproximadamente un 60%, sale del bastidor de membranas, con una gran cantidad de sales y conservando aún una alta presión. A esta corriente de agua se le denomina salmuera. La energía contenida en la corriente de salmuera, en forma de presión, se aprovecha mediante dispositivos de recuperación energética, lo que contribuye a disminuir el consumo global del proceso de desalación. Existen diferentes dispositivos, siendo los más comúnmente usados, los basados en las cámaras isobáricas, en donde se transmite la energía potencial en forma de presión de la salmuera, al mismo volumen de agua de mar a desalar, con una eficiencia superior al 95%. El agua de mar que sale del recuperador de energía no tiene la misma presión que el agua de mar que sale directamente por la bomba de alta presión. Se hace necesario un bombeo adicional, mediante una bomba booster, para conseguir igualar la presión de alimentación de ambos flujos de entrada al bastidor, antes de que se mezclen con la corriente de entrada al tubo de membranas. La salmuera, tras pasar por las cámaras isobáricas y haber transferido su presión, sale del equipo a baja presión y es vertida al mar, con mecanismos que aseguran su correcta dilución y dispersión, de modo que su vertido no afecte al ecosistema marino. El proceso de desalación culmina con el post-tratamiento. El agua desalada es corrosiva, por lo tanto debe remineralizarse, para conseguir un equilibrio en el que el pH, alcalinidad y contenido en calcio sean homogéneos y estables durante la posterior distribución del agua. Existen diversas técnicas de remineralización, siendo lo más extendido la inyección de CO2 junto al uso de lechos de calcita, que aporta al agua carbonato cálcico. Con ellas se consigue ajustar el pH del agua e incrementar la dureza y alcalinidad. Posteriormente a la remineralización se realiza una cloración en los depósitos de distribución si el destino final del agua es el consumo humano, para poder cumplir con la legislación sanitaria existente. En función de dicha legislación, el agua puesta en la red para el consumo humano sigue unos controles analíticos muy estrictos, para asegurar que se cumplen los criterios técnicos sanitarios requeridos. Finalmente, el agua se distribuye a la ciudad, a la agricultura y a la industria mediante redes hidráulicas y sistemas de bombeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!